Lo decíamos recién en uno de nuestros títulos y lo ampliamos, fue categórica la Ministra de Industria, Débora Giorgi. A raíz del tema de las importaciones y de las empresas que producen automóviles en el país, el comentario de Raúl de la Torre, le damos la bienvenida a nuestro compañero. Raúl, bienvenido, buen día. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buen día. Exactamente, fue muy dura la Ministra de Industria, pero a raíz de un extraño episodio, el que produjo, el que provocó la empresa Fiat Argentina. Estaño, pero nada inocente pareciera ser, porque lo que hizo fue, decidió parar por 48 horas la actividad en la planta que tiene en la localidad de Ferreira, provincia de Córdoba. Adujo la falta de insumos importados. Paró la planta, dijo, no puedo producir porque no me dejan importar, no me dejan traer los productos. Salió la Ministra de Industria, dijo, ¿de dónde sacaron esto? Esto es injustificado. El viernes hicieron un pedido, se les habilitó, están importando. El lunes, es decir, hace apenas 72 horas, se le pidió que pasaran una lista puntualmente de qué productos no podían importar, no dieron respuesta y cerraron la planta. Obviamente, algunos grandes medios se montaron sobre esto y armaron una campaña de que, bueno, que los controles del gobierno estaban provocando esto, que ya no se podía producir en el país. Obviamente, acá pasó algo extraño. Inmediatamente ayer, después de las declaraciones de Giorgi, FIAT salió a decir que hoy iba a reanudar las operaciones, que estaba todo bien, que habían podido ingresar los productos, los insumos que necesitaban, que no había ningún problema, que aparte agradecían la buena voluntad del gobierno para resolver los temas. Vamos a analizar esto en un ratito, porque pareciera que estamos ante un escenario donde se está presentando el principal tema que va a ser dentro de la agenda económica del año 2012. La necesidad que tiene el gobierno de regular el comercio exterior para evitar que la crisis nos golpee e impacte sobre el empleo y la producción argentina, y el esfuerzo que están haciendo algunos para que el gobierno no intervenga y poder seguir haciendo sus negocios, aún a pesar de los costos sociales que pueda pagar el país por la crisis. Es un tema central. Ahora, el cuidado con esto, después lo vamos a analizar un poquito, y cómo se engarza esto que hizo FIAT dentro de esta pelea mucho más grande que simplemente una disputa entre una empresa y el gobierno.